Aquí la información en breve, la actriz Silvia Navarro está sorprendida por la temática de la historia con tintes políticos llamada la candidata. La preocupación de Navarro radica en que este nuevo proyecto que inicia el 21 de noviembre a las 9 de la noche se estrenará primero en las estrellas, a diferencia de otras historias que primero se estrenaron en Estados Unidos o en la plataforma de Blim. Cuando leí los primeros cuatro capítulos me sorprendió que la empresa haya decidido tomar ese riesgo de contar algo así, pero me dio gusto que tenga el sello de los melodramas, o sea, estamos todos motivados porque es otra manera de hacer televisión en la que yo nunca me había involucrado. Esta historia estará estrenándose el próximo lunes, pero ¿quieren saber cuáles son los 15 actores confirmados de Dicho y Lenko? Aquí lo decimos a continuación. Luis Gallardo, Isadora González, José Carlos Ruiz, Carlos Barragán, Aleida Gallardo, Jorge Gallegos, Michelle González, Auro Sánchez Navarro, Marta Julia, José Ángel García, Irineo Álvarez, Bárbara Falconi, Enrique Arriola, Mario Escalante, Fabiola Guajardo, Carla Farfán, Laisha Wilkins, Federico Ayos, Ernesto Gómez Cruz, Verónica Langer, Luz María Jerez, Juan Martín Jauregui, Fabián Robles, Adalberto Parra, Gilberto Deanda, Patricio Castillo, Juan Carlos Barreto, Nailia Norvind, Elena Rojo, Susana González, Ari Delch, Rafael Sánchez Navarro, Víctor González y Silvia Navarro. Ahí, el elenco confirmado de la candidata se estrena el lunes en México. ¿Ustedes la quieren ver? Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, así es como me encuentran en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Información de los espectáculos. Hasta la próxima semana. ¡Ey! No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show, Alejandro Zeta Show, mi Twitter es Alejandro Zeta Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ... ...